Bueno, profesores, profesoras, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Proyecto 50. Iniciamos el segundo taller del ciclo de diseño de experiencias de aprendizaje aplicando metodologías de design thinking. En esta segunda sesión vamos a trabajar el tema de la construcción de retos. Me decía el profesor Juan Higo que en cierto modo ya es comenzar a objetivar lo que se estaba trabajando la semana pasada. Y la idea es identificar algunas situaciones susceptibles de intervenir, de remodelar, reconfigurar y rediseñar, también repensar. El micrófono, pues cuando haya alguna intervención, por favor solicitar el micrófono. La idea con el micrófono es que nos quede una buena grabación. Se está transmitiendo también. Le doy entonces la palabra a Juan Diego. Juan Diego, muchísimas gracias y adelante entonces con la segunda sesión. ¿Cuál es el nombre de la quinta? ¿Cuál es el nombre de la quinta? De Proyecto 50. directamente ingresando a Proyecto 50, estaría habilitado allí el acceso a la transmisión en directo. Juan Diego, muchísimas gracias. ¿De qué? ¿No faltaba más? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a intentar explorar como en distintos acercamientos frente a algo que les voy a pasar para que… a Sebastián lo va a dejar por fuera de esto. ¿Cómo estás? Tres por aquí. Porque estamos centrados en el asunto del… vamos a excluir la palabra enseñanza. O sea, la vamos a excluir a propósito. Por hoy la vamos a excluir, adrede, adrede. Vamos a centrarnos en el problema del aprendizaje. Vamos a hacerlo como si estuviéramos haciendo programación neurolingüística. Cierto, como tratando de no objetivizar al profesor y marginarlo un poco, dejarlo como una persona que puede apoyar procesos pero que finalmente debe cumplir un rol un poco más colateral a la cuestión profunda del aprender. El aprender finalmente debe constituirse en una cuestión de autonomía. O sea, cada individuo debe proponerse un proyecto de aprendizaje donde solamente los profesores pueden dar, no sé, experiencia, transferencia de algunas pautas, conciliar algunos instructivos, negociar algunos horizontes. Pero básicamente el aprendizaje tiene que volverse un problema del estudiante o del aprendiz, del sujeto que debe acomodar, un poco como dice Piaget, asimilar y acomodar los conocimientos o las experiencias. Porque no solamente vamos a hablar de conocimientos como datos, sino el aprendizaje como una experiencia muy integral con las expectativas de vida de un ser humano, donde están los sistemas de valores, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, el sistema de valores juega un rol importantísimo en ese campo. Los conocimientos como información, las emociones, o sea, que seamos capaces de implicarnos emocionalmente en el aprendizaje. Que no sea simplemente aceptar un poco las pautas que el profesor nos traza, sino lograr hacer un profesor más invisible. Y yo creo que ahí vamos a tener hoy que mirar el asunto de los retos, no como los retos del profesor, para no caer un poco en la trampa tradicional de que el profesor tiene que hacer cambios en la dinámica, porque la sociedad está cambiando, porque las tecnologías de la información, que ese ha sido un modelo muy clásico, sino tratar de poner al profesor, como en el tema del design thinking, en la primera fase del design thinking, que es la empatía. Hacer que el profesor deje de ser profesor por un tiempo y se plantee el proceso de aprendizaje como un estudiante. Y se mire como un estudiante más. Se mire como un estudiante más experto. Se mire como un estudiante que coopera con los otros estudiantes que cooperan con sus propios compañeros. Porque muchas, en algunos, ustedes que saben seguramente más de eso que yo, porque son temas más recientes, está, por ejemplo, el hecho de hacer dinámicas en el aula en las que se relacionan los propios estudiantes con los compañeros, los pares. En el inglés de Edison lo llaman los peers, los compañeros de curso que están así como trabajando en equipos o en parejas. Hoy vamos a intentar hacer algunas actividades de ese estilo, pero pensando siempre en que desaparezcamos la figura del profesor, hagámosla lo más invisible posible y entendamos los retos del aprendizaje desde un profesor que se olvida de sí mismo, se baja del ego, del ego tradicional de que es una persona que asumió ese tema y por eso pongo esta palabra que creo que la mencionamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la mencionamos? La voy a volver a tocar, voy a volver a hablar de ella. Nosotros tenemos tradicionalmente en nuestro modelo educativo, voy a hablar un poco como de que nosotros somos una hoja en blanco, entre comillas, que va a estar impregnada por lo que nos llega desde, no sé si Lacan sea como el personaje que nos ayude un poco en esta parte. Para seguir un poco esta órbita, el ser simbólico, el yo simbólico, para dejar aquí dejemos como al real y al imaginario un poco al margen, pero en este sentido sería como somos seres en el lenguaje, siguiendo a Maturana, siguiendo a los constructivistas, somos seres en el lenguaje, nos llega la información por ahí, nos llegan los modelos por ahí, aceptamos los modelos por ahí. Entonces yo les decía, si la ciencia plantea el hecho de que hay distintos modos de ver la realidad y casi que hay un solo modo de la realidad, que es el modelo particular de cada persona, tenemos que empezar por entender que no vivimos en un mundo, en el mismo mundo, no vivimos en el mismo mundo coherente que suponemos, porque es muy cómodo en el modelo paradigmático clásico entenderlo de esa forma, seguir viviendo en el mundo newtoniano, en el que compartimos el mismo modelo. Pero cuando vos te planteas la desidentificación, yo dejo de ser profesor, yo dejo de ser profesor, me convierto en un sujeto que aprende cuando enseña, me vuelvo en un aprendiz, vuelvo al mundo del aprendiz y me vuelvo en un facilitador, no me vuelvo en un transmisor de conocimientos, sino en una persona, como decía Heidegger, ayudo a aprender, o sea, le ayudo a encontrar al estudiante lo que él está buscando, me concentro no en los contenidos, sino en el talento del individuo que tengo al frente, me planteo quién es ella, qué le gusta a ella, cuáles son sus habilidades, sus destrezas, sus intereses, sus motivaciones, cuál es el sentido de su existencia, qué es lo que la emociona al vivir. Y cuando me conecto con eso, yo ya no soy un profesor, yo soy un sujeto que le ayuda, que la acompaña, soy un, no sé, un individuo con una trayectoria, con una mirada, soy una persona que dialoga con el otro en el mismo nivel, no en una posición vertical, sino en una posición horizontal. Entonces la desidentificación va a jugar un papel muy importante para uno decir, yo soy paisa, hombre, me puedo desidentificar con lo paisa, es decir, sí, el hecho de que nací en Antioquia puede ser una circunstancia, pero yo no soy tan paisa como supongo en mis modelos simbólicos de pensamiento, porque realmente lo mejor del arte, de lo que yo disfruto, digamos de la escultura, lo mejor de la escultura no está en Colombia, de la que yo disfruto. Entonces yo podría decir, ¿dónde está? Hombre, posiblemente está en los museos que recopilaron las mejores obras griegas, lo mejor de las réplicas romanas, lo más bello posiblemente del arte sumerio, lo más sofisticado de la escultura en bronce china o japonesa. Y me puedo ir para otros lugares del mundo y decir, bueno, ¿y la literatura? ¿Qué es lo que más te gusta de la literatura? Y puedo irme a otros países. ¿Qué me gusta del vestuario? Hombre, posiblemente yo no tengo una vestimenta que uno diga, es notablemente antioqueña la forma como te estás vistiendo, sino que es un vestido clásico, contemporáneo, que te permita ubicarte con productos comprados en otro país, con marcas que provienen de otros lugares porque Caterpillar no lo fabrican en Sabaneta. Entonces vos podés decir, ¿de dónde viene ese sujeto? Ese sujeto no viene de un lugar. ¿Tu comida preferida dónde está? Posiblemente está en la Toscana italiana o posiblemente en una pastelería en París o en un restaurante japonés. Entonces, ¿tu intelecto? ¿De dónde vienen como tus elementos estructurales de tu dimensión ética o moral? ¿De dónde viene tu filosofía, tus líneas de pensamiento? Y uno tendría que irse a escarbar en autores que seguramente vienen profundamente influidos desde Alemania, desde pensadores orientales. Y uno decir, hombre, no hay duda que Buda tiene una influencia en mi pensamiento, pero lo mismo lo puede tener Nietzsche y Schopenhauer, ¿cierto? Entonces, y obviamente no puedo negar que Fernando González me dejó una huella imborrable del bachillerato con las insolencias que tuvo en los primeros libros. Entonces, ¿de dónde viene ese yo, ese sujeto que se identifica con un modelo de la cultura? De fragmentos de la historia humana, de la globalidad contemporánea, de donde quiera. Al desidentificarte, al desidentificarte, tienes que volver a reconstruir una idea de ti mismo. Y cuando te pones en el plan del problema enseñanza-aprendizaje, te pones en la tarea de ayudarle al otro, a un sujeto que es parte de tu relevo generacional, a construir ese elemento de identidad, de esa desidentificación también. Porque además estás trabajando con muchachos que están entre los 15 y los 23, 24 años, en los que los primeros 15 o los primeros 20 años, la familia les dijo todo lo que tenían que hacer, dónde estudiar, dónde comer, por qué sentarse de esa manera, por qué pensar de esta otra, por qué tenía que ir a misa, por qué tenía que respetar a los mayores. Y le inculcan los valores y un montón de modelos de comportamiento. Por eso cuestionábamos un poco en la semana pasada el hecho de que aprender significa no solamente modificar nuestra biología, sino tenemos que también reconfigurarnos para tener otros comportamientos distintos. No ser el mismo sujeto mecánico, automático, que hace las cosas casi como todos los días. ¿Dictamos la clase? ¿Cómo? Como casi siempre dictamos la clase. De hecho, mire, como lo decimos, dictamos la clase. O sea, el lenguaje mismo nos atrapa. Entonces, al repetir el curso con los contenidos y siguiendo el modelo curricular, siguiendo la tabla de protocolos que usamos para la asignatura semana a semana, nos estamos olvidando de quién es el que está allá, qué clase de realidad queremos discutir con él, qué clase de imaginarios él tiene con respecto, no al presente, porque claro que el presente es un momento de angustia, pero hay una angustia superior que es la idea de futuro, o sea, cuál es el futuro. Tenemos que pensar desde el punto de vista de cualquier ámbito. Nosotros que estamos en el tema de diseño, por ejemplo, no es diseñar el presente, es que el presente ya está hecho, ya está, sí, ya están, los computadores están, todo está. ¿Qué tenemos que hacer? Reconfigurar eso e irnos años adelante para tratar de provocar los cambios de los problemas generados por el presente. Hagamos una lista. Miren en las hojas que tienen ahí. Miren en las hojas que tiene ahí la lista de los retos que nos esperan. Ah, este Sebas siempre me reclama, siempre me reclama Sebas alguna cosa. ¿Vos también? Bueno. Ah, también. Entre todos los retos que ustedes van a ver ahí, van a encontrar cosas, el problema del medio ambiente, o sea, el problema de las... Les voy a hacer un resumen así, bonito, de Confucio, de Confucio en China, están documentadas 73 generaciones. O sea, de Confucio hasta hoy, hay 73 generaciones. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta bien, bien tonta. Estimen, estimen hoy, estimen hoy, que van a ver 73 generaciones más de nosotros para atrás. ¿Qué clase, qué clase de circunstancias? Porque, veámoslo en Confucio, veámoslo en Confucio un poco. Confucio era diplomático, Confucio era un hábil espadachín y arquero, era filósofo, era escritor, o sea, era erudito, era un calígrafo, o sea, él era una especie de escriba, él sabía, él poseía las habilidades de la escritura, podía como, igual que, Asurbanipal, Asurbanipal era también un rey que tenía esa cualidad de estar alfabetizado. Entonces, nosotros, nos vamos 73 generaciones al futuro, ¿qué les vamos a dejar? El legado de Confucio fue, hay muchos conocimientos que no están escritos, por favor, y nombra a varios discípulos, y por ejemplo, uno de ellos, se dedica, que es como su mano derecha, a ayudarle a escribir en las tablillas de bambú, lo que se conoce como analectas, los mensajes de esa época para que queden hacia la posteridad. China hoy es absolutamente confuciana, o sea, hoy China, 1.400 millones de personas influidas por el confucionismo. Esa tradición, esa tradición duró 73 generaciones. Nosotros, ¿qué impacto queremos producir en los temas que están ahí? Medio ambiente, equidad social. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más palabras encuentran que les hagan sentido? ¿Qué tecnologías emergentes con el impacto? Las tecnologías emergentes, calculen 73 generaciones, qué tecnologías van a surgir si en los últimos 100 años pasamos de una lámpara de aceite a los LEDs, o al rayo láser, o a millones de otras tecnologías abrumadoras. Al teléfono de Graham Bell para mirar hoy los niveles de comunicación, las tecnologías de comunicación. La aviación que mencionamos la semana pasada, en 100 años la aviación sola, que ya el Voyager salió del sistema solar y decir que los hermanos Wright estaban en Kitty Hawk todavía empujando ese aparato como unos loquitos desaforados y bregando a prender ese motor hasta que me volaban 11 segundos y eso se volvía una fiesta. Entonces, calculemos nosotros el impacto de lo que estamos haciendo hacia el futuro. Eso es un reto. Eso es un reto porque la pregunta es ¿seguimos repitiendo juiciosamente para que le demos gusto a las estructuras educativas tradicionales o nos vamos a atrever a provocar cambios en los procesos de aprendizaje porque los procesos de aprendizaje son los procesos de transformación del sistema social? O sea, se transforman el sistema social y cultural. Si hacemos ese cambio y nos adecuamos a esos esquemas, podemos, digamos, desatrasar a un país en el modelo educativo que tenemos a un país del primer mundo. Si logramos hacer eso, pero tenemos que ponerle fechas. Ustedes, no sé si hoy tengamos tiempo, me gustaría ponerlo y que algunos me ayudaran a localizar un poco ese video. está en YouTube sobre Finlandia y la investigación que hace un profesor de Harvard sobre la transformación educativa en Finlandia. Y él, ¿lo has visto? Sí, un documental. Y entonces el tipo dice, nosotros en Estados Unidos tenemos este modelo y este modelo funciona medianamente porque están en un ranking por allá, a Finlandia no le importan los rankings y están rompiendo un montón de procesos de aprendizaje y de roles de los profesores y de roles de los estudiantes y están en la punta de los sistemas que la OCDE está planteando con PISA. Entonces uno dice, ¿cuál es el motor central? El motor central lo ponen el tipo en el video es, los estudiantes aprenden porque quieren saber, porque quieren aprender, porque hacen proyectos que les interesan en las áreas que les interesan. Y hay una parte muy linda cuando él entrevista a una chica y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, estoy investigando sobre un un estado en África. ¿Y por qué? Porque estoy mirando ellos qué problemas tienen en su comunidad, cómo sería desarrollarlos, cómo sería conocerlos, cómo es el impacto de ellos en relación con la evolución de ese continente. Entonces, como que vos miras un montón de elementos y decís, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que el Ministerio de Educación, el sistema político se trase un plan decenal que diga, bueno, señores, vamos a coger la educación y la vamos a pegar a todo el sistema educativo una revolcada brutal. porque la revolcada brutal de Finlandia en el video es revuelque a los profesores y dele más libertad a los estudiantes y trabaje con plena confianza en los procesos de autonomía y aprendizaje que ellos gestionan. no, que yo quería aportar a trocar grab no, que quería aportar al diálogo yo pienso que si lográramos cambiar a enfocarnos en los valores e intereses humanos podemos contribuir a esa transformación pienso que ahí está parte del tema y estos y estas entidades que tú dices digamos organizaciones si es si nos concentramos en el valor e interés humano en sorprenderlo en lo que hace mover a ese ser humano que está dentro llámese estudiante llámese facilitador llámese como ahí se activa todo eso es lo que pienso entonces yo les haría una pregunta ¿de qué manera los valores a ver ¿de qué manera la moral de qué manera la moral que es la conducta y los valores que son los principios conectarían para hacer una transformación social que nos permita estar en una sociedad ni siquiera es que yo diría ni siquiera el problema de fondo es la educación la educación no es el objetivo no es la meta la educación es el medio ¿para qué? ¿por qué la educación es el medio? porque la educación lo dicen los filósofos no lo digo yo hace personas libres una persona educada tiene acceso intelectual a la libertad a la libertad tiene acceso al bienestar a la sociedad del bienestar entonces ¿qué papel cumple la educación? no la podemos convertir en el objetivo final es simplemente los escalones que permiten que nosotros como sociedad vivamos en armonía y en plenitud total les cuento una anécdota que parece un chiste en estos días un profesor un profesor me hizo un comentario es un tipo de unos un 80 un 85 y salió por la puerta de la 4 sur a las 6 y media de la tarde a buscar el carro creo que lo tenía en ese parqueadero debajo del puente allá y estaba saliendo ya solo por ahí no había como nadie más cuando del semáforo se le vino un tipo peludo de barba camiseta así como gris como un pantalón cortado aquí de tenis sin media y se le vino a la carrera de frente este tipo dijo joder madre me atracaron me pasó alguna cosa bien horrible y el tipo le arriba y le dice hermano ¿dónde queda Oviedo? y el tipo después de que ya se le habían enfriado las tripas el tipo ya estaba entregado al desastre le dice queda por aquí arribita y voltea así como por detrás de los guayabos y el tipo le dice oíste y no es muy peligroso y por ahí entonces vos decís es un típico reflejo en los dos ámbitos de la cultura el otro dijo no pues este con esta pinta que lo van a atracar pues que le va a pasar algo con esa figura y el otro sintió pánico por esa situación entonces mire que nosotros tenemos como una construcción de sistemas de valores y sistemas de conductas en donde se nos viene una persona con ese imaginario y nos altera totalmente la forma de ver la vida ya leyeron las las hojitas los tipsitos que hay son solo tipsitos para que para que podamos poner en acción el tema de hoy listo bueno entonces vamos a trabajar aquí este tema básicamente es este cierto yo quisiera que abordáramos el asunto de los retos un poco desde las experiencias que ustedes tienen como docentes como con una como con un énfasis como con un acento y es tratemos de plantear las experiencias que ustedes tienen dentro de sus actividades académicas hagan un ejercicio como de autorreflexión para que para que no sean retos y prácticas de las que ya se ha hablado tan cotidianamente y de las que ya sabemos en los últimos cinco o diez años los problemas típicos o de que es que el estudiante tal cosa es que el uso de medios tecnológicos es que un comentario que nos hacían por aquí sobre el asunto de la falta de confianza de los estudiantes porque en las primeras semanas no le habían respondido las expectativas que ella tenía entonces había un asunto como de expectativas los docentes siempre tenemos grandes expectativas y los estudiantes no entonces el profesor va como un avión de esos a los diez mil o once mil metros de altura y el estudiante va arrasante por el suelo porque quiere hacer el esfuerzo mínimo y está diciendo yo me elevo en la medida en que el profesor me exija tener que subir porque pareciera que es desinterés del estudiante y no es desinterés del estudiante es un funcionamiento neurofisiológico los cerebros quieren estar al mínimo como ustedes aquí ahora ¿cierto? ustedes quieren estar aquí tranquilos sin hacer mucho esfuerzo la pregunta diría ¿por qué tenemos que hacer un gran esfuerzo? porque cuando les duele a uno cuando le duele el esfuerzo es cuando la neurona se está moviendo para hacer sinapsis con otras neuronas cuando el cerebro está tranquilo es porque todo lo que estamos diciendo lo encajamos en una carpeta de Windows por allá o del explorador y no hay ningún problema claro yo estoy suponiendo que ustedes son como los estudiantes que son iguales a todos al imaginario que tenemos los profesores de los estudiantes y eso es lo que vamos a destruir bueno me gustaría escuchar de ustedes experiencias y cosas yo les sugiero inclusive si quieren escríbanlas detrás de esta hoja por si tienen que aclarar alguna idea de eso pero me encantaría oír todo dale cuéntanos yo soy profesora de constitución y sociedad que es un núcleo de formación para todas las carreras menos para derecho yo soy abogada y negociadora y cuando empecé a dar la materia vi que tenía un montón de alumnos ingenieros de geología de música y yo ay ¿qué voy a hacer con ellos? pues porque cero que les debe interesarlo de constitución pues estos temas como más que para ellos son más blandos y me sorprendí yo misma o sea sigo con muchos estudiantes que son ingenieros físicos que para mí cada semestre es un reto cómo engancharlos al tema de constitución y sociedad pero me he sorprendido en que muestran un gran interés yo digo bueno cómo engancho un biólogo con temas de constitución y sociedad y ahí es donde tú ahora decías que los estudiantes aprenden cuando quieren saber cuando les interesa entonces mi reto ha sido conocer esos talentos esos intereses de los estudiantes para en un mundo tan amplio como este el constitucional que a la vez es tan desconocido porque uno cree que eso no le toca con uno que eso no tiene nada que ver conmigo como ingeniero venga aporte y desde que todas las carreras profesiones oficios son un instrumento para el desarrollo para la equidad social y las preguntas que están acá pues me siento como súper identificada yo les pregunto a quién no le interesa la política y todos levantan la mano yo no quiero saber nada de política todo el mundo es corrupto que pereza esos temas yo no quiero trabajar en sector público y está bien pero yo les digo todos somos políticos así usted sea no sé ingeniero de diseño tiene que ver con la política entonces ese es mi reto encontrar la forma de engancharlos y despertarles en el interés en algo que parece tan ajeno a la gente y bueno el tema de que que es un relleno al final pues se voltea y al final es como bueno esto sí es importante me acabas de decir algo muy especial pero en ese punto tú te detuviste a profundizar en el asunto de que todos somos políticos ese argumento lo hemos escuchado muchísimo tiempo pero no es tan fácil o sea me da la impresión de que cuando a cualquiera le dicen es que todo individuo debe tener una idea política inclusive no tenerla es una posición política entonces ese solo tema lo has profundizado y lo han lo has discutido no tanto el otro el de la motivación y el interés para que se enganche con el tema de la constitución sino solo el hecho de que el estudiante entienda que desde que uno nace hasta que se muere no tiene no tiene más opción inclusive por más al margen que se pueda mantener en muchas circunstancias de lo que tradicionalmente llamamos posturas políticas hay una posición política ese tema lo has profundizado lo trato y también desde el enfoque de que somos una ficha clave en la sociedad que somos seres sociales que no somos islas y que hay que tener posiciones siempre tratamos pues de debatir muchos temas de actualidad y con posiciones fuertes que se abra el debate sea pues el tema de Uribe Santos de pues lo típico que genera discusión y también en cuanto a posiciones religiosas morales en cuanto al aborto la dosis mínima pues y todos esos temas sensibles del derecho y pues trato como de tomarlo por ese lado pero ellos tú qué impresión porque yo no dudo que tú eres una mujer brillantísima y captas todo eso pero la pregunta es cómo los estudiantes no lo digo porque el primer semestre pues la primera vez que di clase tenía mucho susto como de plantar esos temas y me he sorprendido yo misma por eso digo que la sorpresa me la he llevado yo con ingenieros muy interesados y has perdido el miedo sí ese punto es clave sí el punto es clave cuando uno es docente uno tiene que perder el miedo todos los miedos hasta donde sea posible y decir todas las animaladas que tenga que decir y atreverse a que si partimos de la idea de que esta institución tolera el libre pensamiento y tolera el libre pensamiento basado en una ley de argumentos argumentos bien sustentados no hay ningún problema en esgrimirlos inclusive con el único ánimo de crear polémica con los estudiantes de herirlos emocionalmente intelectualmente de manera que ellos yo lo hacía cuando me tocaba ir a ingeniería de diseño a los colegios yo llegaba con mucha frecuencia y les decía mucho gusto yo soy el jefe de ingeniería de diseño de producto bueno yo no quiero demorarme mucho mi recomendación principal es que no se metan a esa carrera porque es supremamente difícil o sea son muy pocas las personas que realmente logran cumplir las expectativas la mayoría se salen en segundo o tercer semestre de manera que no les recomiendo pues como que se metan a ese programa hay muchas alternativas de otras carreras muchísimas gracias alguna pregunta y no pasa claro entonces quedaban como este tipo a que vino no faltaba el que levantaba la mano oiga y entonces usted viene y nos dice que no nos metamos a esa carrera y entonces ya la pelea era conmigo yo no no yo o sea yo no no es nada personal yo no soy sino un interlocutor o sea de cada cuatro o cinco estudiantes que se meten en la carrera por lo menos tres se retiran cuando no son cuatro porque hay aproximadamente setecientos egresados pero hay dos mil personas que se retiraron de ingeniería de diseño entonces haga la cuenta y él ah los hechos hablan por sí solos yo no estoy diciendo nada distinto es una carrera muy dura así que piénselo y empezaba la conversación y ahí empezaba el diálogo o sea de lastimar al otro también hay una posibilidad de hallar que él halle su yo político de retarlo claro pero es un asunto que tú no lo transmites tú tienes que descubrir tu yo político como una como una cosa como una epifanía como una cosa que sucede en ti una eureka un insight como lo llaman en creatividad no lo puedes instalar en el otro no es como los ingenieros de sistemas ah no venga yo le meto ese programa venga yo tengo una aplicación que ojalá fuera así ah no los humanos seríamos las máquinas triviales que nos hemos soñado en la educación del siglo XIX pero no lo somos entonces es muy bonito si logras que ellos construyan su dimensión a partir de lo que tú haces la mayéutica de Sócrates jugaba un poco ese rol cuando Sócrates por ejemplo se sentaba con o a discutir con Alcibiades que era uno de los discípulos un estratego muy importante en Grecia él lo que hacía era empezar a decir y tú eres tú tienes el físico para ser un gran atleta y vencer a tus oponentes y entonces él tenía que mirarse el cuerpo porque supone que un estratego además tenía que ser un buen combatiente cuerpo a cuerpo o sea que no podía ser un enclenque pero además tenía que ser un orador y tenía una capacidad verbal finísima pero para tener una capacidad verbal finísima tenías que tener unas herramientas conceptuales muy buenas de manera que pudieras construir argumentos con una base lingüística sólida con un manejo de premisas de silogismo de elementos que cortaban al otro y ese es un modelo muy bonito nosotros de todas maneras el legado digamos de la mayéutica todavía lo tenemos y lo podemos usar aunque con los hijos no funcione muy bien pero en general con los estudiantes el desempeño es mejor pero sí me parece que es muy bonito lo que estás planteando el descubrir al sujeto político o sea meternos en el tema hasta que el muchacho entienda que su vida mire el caso de lo de España ahora que es muy bello es un ejemplo precioso es una cuestión bien sofisticada que la podemos ver como un partido del Barça contra el Real Madrid más o menos eso lo podemos ver así la autonomía pues la independencia contra el seguir perteneciendo a las comunidades autónomas entonces uno puede decir bueno ¿por qué se van a separar? ¿quiénes se quieren separar? ¿cuáles son los argumentos de separación? ¿qué son las consecuencias de la separación? y nosotros lo vivimos yo inclusive la primera semana compré la bandera de la independencia ahí la tengo y todos salían con ella amarrada al cuello y uno dice sí claro no Antioquia Federal maravilloso pero cuando empezabas a ver las noticias y los discursos y las cosas decías hermano es que el asunto es más serio entonces yo doblé la bandera la guardé y la metí en la maleta y yo me la llevo para Medellín pero este asunto requiere más profundidad no es tan ingenuo el asunto político ¿y económico? todo todos o sea todos todas las instancias son muy complejas muy que uno desde aquí la ve a través de los medios de comunicación y no es lo mismo que te lo cuenten los catalanes o que te lo cuenten los españoles porque es muy es muy bonito lo que tú estás planeando porque es como ese diálogo con el estudiante venga escarbemos en su posición con su papá casi que te tienes que meter al al psicoanálisis a ver si hay que matar a Edipo o a Electra en esa pelea mi clase es los lunes y muchos llegan como ay profe estuve con mi familia discutiendo esto o el viernes me quedé hablando con mis amigos de esto entonces es chévere como uno pues instalar ese bichito es muy importante sí es muy bonito lo que y creo que lo tienes que hacer yo creo que el docente tiene que actuar con valentía sin que sin que tengas que ser tú como la directora de orquesta como la profesora magistral sino hacer mucha mesa redonda que ellos construyan muchos elementos porque como lo que dice Novak y Ausubel si tú conectas los conocimientos previos que ellos tienen con tu tema ellos van haciendo ese desarrollo de una manera muy coherente con el tópico que estás manejando porque hay que llevarlos a una instancia de ciudadanía de un pensamiento ciudadano que es más sofisticado entonces si tú les arrastras lo que ellos tienen o lo que no tienen claro de lo que es la política o la idea de que la política es un asunto de un puesto de una estrategia de corrupción como lo dice Fabián Restrepo cuando lo pusieron a hablar en Cosmovisión en ese programa de Nos Cogió la Noche no sé si lo han visto un politólogo que el de Ciencias Políticas que mete como ese tema y se riega a hablar un montón de cosas pero esas reflexiones los muchachos las tienen que ir haciendo ellos para que empaten para que no traguen entero para que no tengan que decir yo tengo una postura política porque esa fue la que me enseñaron sino cuál es la que yo desde mi propia construcción de la realidad de mi propio mi propia posición en el mundo voy elaborando ese es creo que el aspecto más bonito de tu reto y de tu trabajo de pronto como para salir de la zona de confort como dice Juan Diego pero a mí pero volvamos a entrar porque es rico salir de la zona de confort y volver a entrar a ella es delicioso esa parte de alguna manera pues me llama la atención para la materia que ella ofrece pues poder cautivar los estudiantes y de pronto me gustaría como escuchar cómo hacen porque es que yo estoy con una materia que a mí me parece pues frente a el tema que ella ofrece la mía es mucho más práctica de pronto pienso que es mucho más dinámica trabajar lógica de programación desde los computadores y observo y no me quiero unir como al comentario general que de pronto escucha uno de los docentes es que estas generaciones ya no cierto ya están en esa zona de confort donde la exigencia es mínima entonces de pronto si escucha cómo hace cierto porque efectivamente o de pronto yo la semana pasada cuando me fui del curso después de este rato yo decía pero Juan Diego mejor dicho tiene una responsabilidad muy grande porque estamos esperando como esas esa cosa mágica que usted hace para atraer a los estudiantes yo digo todas las animaladas que pueda en el menor tiempo posible y ya eso me eso me libera de las tensiones del psicoanálisis no te preocupes pero de verdad no pero ahorita un poco lo que quiero es como escuchemos algunos puntos de vista de lo que ustedes están haciendo para ver si hacemos unos pequeños grupos y trabajamos en abordar esas esas situaciones desde el punto de vista que les dije ahora de la desidentificación no hacerlo porque te escucho hablar y la escucho hablar a ella y están hablando como profesores y ese es un punto clave en el que ustedes tendrían que soltarse yo no estoy hablando como profesor yo hablo como Juan Diego Ramos yo dejé de ser profesor creo que en el 2001 2002 yo dejé de ser profesor o sea no me interesa no me interesa que aprendan nada de lo que yo digo de lo que yo hago yo no doy órdenes en clase nunca jamás pregúntele a Valentina que en creatividad es usted que usted que va a hacer con su pensamiento usted que va a explorar y contamos cuentos y esas clases son conversadas y hacemos una cosa y la otra pues porque ellos los estudiantes tienen que enfrentarse a ese proceso uno uno adquiere un hablar docente y yo creo que ese hablar docente yo pienso que hay que deslegitimizarlo hay que sacarlo del contexto porque el estudiante lee ese lenguaje lee esa postura voy a hablar como el encantador de perros voy a hablar como el encantador de perros él cuando ve al perro haciendo cosas se da cuenta que el perro no tiene ningún problema el problema lo tiene la persona que sale con el perro a caminar que sale con el perro tan tenso que lo jala el cuello como quien dice si defiéndame y él jala la cosa y el perro siente ah entonces lo que tengo que hacer es enojarme más y sigue enojándose más en cambio ella dice el tipo dice suelte lo relájese usted está relajado sale con el perro el perro huele a otros perros mire las señales que tiene la cola levantada las orejas para atrás esto y lo o sea salga como como una persona que tiene perros no como el amo de los perros no como el dueño del perro sino como una persona que ama a los animales entonces creo que en ese para mí estoy hablando desde Juan Diego Ramos no estoy hablando ni siquiera como profesor de AFIT estoy hablando como yo que eso eso es lo que soy eso es lo que pongo en escena cuando estoy con los estudiantes hoy volvió a pasar hoy tenía ganas de invitar a unos estudiantes del proyecto que estamos haciendo precisamente porque cuando íbamos a volver a clase después del viaje a Barcelona que hoy fue la primera clase me preguntaba una profesora bueno y entonces que le vamos a decir para la entrega Aleja que vamos a hacer para la entrega y yo no sé lo que los estudiantes digan como que los estudiantes digan y entonces y a Corona que le vamos a presentar pues como pues vamos a ir con un chorro de babas y Corona que va a pensar de nosotros y que piense lo que le dé la gana es que Corona me tienes en cuidado me importan más los estudiantes que Corona o sea la pregunta es que ellos ellos que esperan de ellos mismos en un proceso de aprendizaje en el que llevamos unos protocolos ellos decidieron que hacer como hacerlo en que nivel de entrega y ellos son los que tienen que poner el estándar ellos ya tienen el estándar están en octavo semestre o sea ellos ya terminaron la carrera y los que están más atrás saben como escuchar y como deben hacer las cosas entonces entonces nada silencio muchachos entonces ustedes que van a hacer no porque no hacemos unos baños y porque no hacemos esto por fin aplacamos la voz de los profesores ella se quedó sentadita calladita decidía dos o tres cositas se le salían de pronto en el lenguaje la la profesora y ellos tomaron todas las decisiones ellos ya decidieron que van a entregar la semana entrante en que fecha vamos a entregar como quieren entregar van a hacer modelación van a hacer render como lo van a hacer ta 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 quienes van a ellos van a ser ellos hicieron el curso todo el semestre que hacemos nosotros no los dejamos caer por un barranco y les exigimos los conocimientos y las herramientas que ellos ya tienen no los dejamos ir por debajo pero es que miren que tenemos todo lo que aprendimos en Medellín más todo lo que aprendimos en Barcelona de manera que ustedes tienen que juntar esos dos ríos y crear una nueva configuración de resultados entonces por favor pero no podemos hablar como profesores cuando hablamos como profesores pienso que caemos en la trampa es como como cuando hablas como papá cuando hablas como papá hablas de una cierta manera y está bien si lo tenés que hacer porque en ese rol hay una diferencia muy grande con el profesor hay una estructura completamente distinta en tu rol familiar que en el rol de docente porque papá hay uno solo pero profesores los estudiantes pasan por no sé 80 profesores en una carrera tú ibas a preguntar algo no pero no me atreveré a decir algo si no ah mira no dilo atrévete me iba a atrever a decir algo partiendo de la ignorancia que pudo que puedo tener de lo que trabajaron hace 8 días porque no pude estar no dijimos nada que valga la pena y es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque como la relación de poder que hay mediada en el proceso de enseñanza y aprendizaje recae en el profesor soltar ese poder o desafarnos de él nos cuesta mucho porque ejercerlo es una ejercer el poder es un asunto relativamente cómodo porque subyuga al otro alguien al otro y el otro tendrá que terminar pensando como yo quiero y se nos olvida que el centro y saca 5 claro y saca 5 si piensa como yo saca 5 y si yo como en el caso de ella de pronto soy uribista y el otro resulta uribista maravilloso porque tengo un súbdito más y el asunto es mucho más allá porque finalmente en un proceso serio de enseñanza y aprendizaje el protagonista no es el profesor que es el paradigma que nos cuesta mucho romper porque el creer que tenemos el conocimiento y que tenemos la responsabilidad de impartirlo y de inyectarlo al otro es un asunto que termina dándome un rol de poder que me posiciona de una manera distinta y el centro de un proceso serio de aprendizaje es el aprendizaje y el aprendizaje está en el otro y la decisión de aprender está en el otro y la posibilidad de aprender está en el otro y la historia del aprendizaje está en el otro yo soy accidental soy accidental y en la medida en que me asumo como accidental lo único que hago es brindar algunas derroteros producto de mi experiencia de mi subjetividad para que el otro reflexione a partir de eso pero no que se convierta en el modelo es lo que creo pero mira que es tan difícil lograr esa transformación en cada uno de nosotros o inclusive en toda la generación de docentes que hay en este momento por ejemplo en Colombia que todos los docentes del país seamos capaces de hacernos esa auto mirada esa reflexión propia ese ese cuestionamiento esa liberación porque además también es un acto liberador el hecho de de vos decir yo no tengo que enseñar yo les ayudo a encontrar nuevos conocimientos otros campos inclusive a llegar a lugares en los que yo como docente no soy capaz de llegar ellos solos ellos solos vos te puedes encontrar unos personajes maravillosos geniales talentosos que te van a plantear nuevas ideas que vos no dominás quien más tiene comentarios por aquí hay uno construyendo sobre lo que decían en ese juego de ponernos al mismo nivel yo pienso que parte de los retos es y es lo que he sentido pues en las clases es y bueno los espacios de aprendizaje es que ni ellos son lo que son y uno no es lo que es es decir yo pienso que hay mucha impersonalización o sea no somos nosotros mismos no somos entonces yo creo que no sé si se consideran o les ha pasado es parte de los retos el tema la impersonalización y lo otro que yo he encontrado pues uno trata como de por tratar de generar ese contacto o estar al mismo nivel de ese estudiante y uno aprender y aprender mutuamente no es auténtico cierto no hay autenticidad entonces uno trata de ser el club de pesca cierto de un momento a otro se vuelve el club de pesca de un momento a otro se vuelve arlista de un momento a otro se vuelve no sé rockero de un momento se vuelve rapero como para tratar de estar al mismo nivel pero no es auténtica esa conexión entonces no sé cómo llamarla si es un ritmo si es una resonancia que uno tiene que lograr entre ese ser y este ser y ser auténticos y en ese proceso de autenticidad y comunicación y intercambio aprender tanto él aprende como uno aprende no sé si en la hojita te alcanzas a leer alguno de esos puntos me ayudan con hay un punto en el que el docente debe identificar la singularidad del estudiante las características ¿cuál es? aprendizaje personalizado aprendizaje sí tiene que ver con que si tú tienes 20 o 40 estudiantes tienes que aprender debes aprender a ser selectiva a ese estudiante le das esto al otro le das lo otro o sea no es desarrollar la información como que todos están en el mismo nivel todos deben aprender lo mismo sino precisamente hacer un desdoblamiento en tu propia personalidad para poder vivir una circunstancia que yo llamo el asombro a mí me pareció como cuando estaba en esos primeros años de este siglo concentrándome yo tenía yo ya les había dicho la vez pasada tenía dos grupos de 90 estudiantes cada uno entonces la pregunta que yo tenía que hacerme en el auditorio de en el auditorio de fabricato era yo soy un inútil un absoluto inútil si me paso aquí parado hablándole a 90 estudiantes de cosas que para ellos pueden ser relevantes y que a mí forman parte solo como decía hasta ahora forma parte de mi biografía pero no de la de ellos entonces yo hablaba empecé un día hablando de la Vespa emocionadísimo de la Vespa porque yo tengo unas fantasías no sexuales pero románticas estéticas digamos porque la Vespa para mí es un es todo un imaginario estético y tecnológico inclusive es un caso empresarial sublime de cómo empieza Piaggio a desarrollar cómo nace y cómo termina fabricando ese vehículo hasta que ellos no, yo esto no puede seguir esto no puede seguir así terminé el tema de la Vespa y les dije bueno señores vamos a dedicarnos a hacer una actividad cada uno y vamos a trabajar un tema cada uno y empecé como a hacer una ruptura para que tú ¿qué producto te gusta de la historia? ah no la navaja suiza listo perfecto entonces Victorinox usted va a trabajar Victorinox va a armar el tema y nos lo va a contar ¿cómo es que es el nombre tuyo? Edison perfecto Edison entonces vamos a mirar la metodología y dele entonces empieza ah Sebas que te gusta tal cosa listo entonces desarrollemos la historia de esto entonces era empezar como a decir yo les ayudo a desarrollar sus conocimientos en los tópicos que le interesa con una metodología que les dé herramientas de una visión global donde había que hablar por ejemplo la Vespa no nace si no es por la segunda guerra mundial entonces hay que mirar el escenario político hay que mirar Italia y el fascismo cómo se involucraron con Hitler en ese problema entonces qué circunstancias hay cómo lanzaban motos y motores en paracaídas para que Piaggio terminara teniendo un prototipo de ese vehículo pero yo tenía que mostrar un modelo general pero como modelo general el caso de aprendizaje lo tenía que asumir cada uno y eso me parece que es el caso de la personalización enseñar aprender aprender a ayudar a aprender en el asunto de la personalización quién es cada uno qué le gusta qué no le gusta y vos veías el estudiante que me hacía un cartapacio de información así el otro que me entregaba cinco hojitas y ya y se sentía matado pues con todo el proyecto pero pero creo que es muy bonito en ese ejercicio de cómo nosotros podemos dislocar y no sufrir la angustia de que es que yo tengo demasiados estudiantes y eso no es un pretexto esa disculpa hay que mandarla a recoger el problema no es que tú tengas ojalá hubiera bastantes estudiantes creo que Open University y estas universidades que tienen educación hay gente hay universidades que tienen no sé 150 mil estudiantes muchísimo más que las universidades presenciales entonces ¿qué significa? una persona que es capaz de sentarse e interactuar con montones de personas usando las tecnologías de la información si yo ¿cómo es que? José José cuando José hablaba yo escuchaba más como el discurso de él respecto a la despersonalización que uno como profesor y como persona muchas veces asume porque uno de alguna manera nos han enseñado que tiene que ser de una forma en la casa sea de una forma con la pareja sea de una forma en el trabajo yo no sé si estoy en lo cierto o no porque te confieso que no tengo ni idea pero lo que yo he aplicado desde hace ya bastante tiempo en mi vida es ser una sola persona en todos los ámbitos entonces la misma persona en todos los ámbitos el mismo discurso independiente ¿por qué me parece que esa desagregar la personalidad como en diferentes anamarias para cada situación yo no sería capaz de manejarlo? o sea se me hace sordido y no sería capaz de controlar diferentes anamarias pero la gran mayoría de personas trata de ser de una manera en el trabajo de una manera con los hijos de una manera ¿cierto? hay una cosa en lo que vos estás diciendo que a mí me cuestiona porque si bien es importante la personalización yo tampoco puedo ser una anamaria distinta para cada uno de los 90 estudiantes es decir tenemos que encontrar un punto medio porque si hay uno que le gusta la cosa más chistosa entonces yo soy más chistosa con él si hay otro que le gusta más así entonces yo soy más así con él yo no puedo además tener tantos alter egos como para poder conversar de tú a tú con cada estudiante entonces es muy interesante también entender que en este ejercicio no solo se trata de que los estudiantes se sientan cómodos y se expresen y se realicen sino que yo como profesor me sienta cómoda me exprese y me realice y me parece importante también yo converso de eso muchas veces con los estudiantes porque les digo muchachos este espacio no solo se trata de que ustedes estén cómodos tranquilos y contentos también se trata de que yo lo esté porque es que esto fue lo que yo elegí para hacer en mi vida yo pongo todo de mí todo lo que puedo lo dejo en la arena pero tengan en cuenta que yo también tengo que disfrutarme de esto o sea que también no puedo poner todos los intereses de los estudiantes por encima de los míos propios pero ¿sabes qué me haces pensar? es que no no tienes que dejar de ser tú se trata se trata más bien de me voy a o sea este espacio es para que digamos pongamos muchas cosas sobre sobre la mesa yo creo que los docentes a ver el rol de un docente en nuestro medio ha sido un rol que está enmarcado como por unas determinadas circunstancias yo conozco casos posiblemente hasta el caso mío porque cuando yo estaba o sea como caigo yo en la docencia es un aterrizaje rarísimo yo termino yo no sé si les conté la semana pasada que yo tenía yo estudiaba con mis cadáveres deliciosos en la universidad de antioquia con mis músculos y mis huesos y me estaba aprendiendo maravillosamente toda la anatomía por esa fascinación desde muy chiquito que tenía por el arte y por la pintura y por eso y obviamente yo quería muchos muchos tópicos de la medicina pero yo estaba en filosofía y letras cuando hay ese paro en la universidad de antioquia tan largo me llaman para que yo dé un curso muy corto de anatomía y dibujo de la figura humana el canon digamos tradicional de siete cabezas siete cabezas y media las las posturas o sea los niveles ángulos de rotación de las extremidades o de las articulaciones los músculos que estaban en juego aprender a hacer un rostro una postura una persona parada así o haciendo cualquier movimiento y esa es mi primera experiencia como docente esa es mi primera experiencia yo la hago como una persona que simplemente tiene claro el mundo de la anatomía y muy claro el mundo del dibujo y simplemente despliego eso cuando yo despliego eso me observan y me dicen ¿a vos no te interesaría dar unas clases de dibujo? y yo empiezo a dar clases de dibujo en primer semestre sin yo tener ningún título lo hacen como una cosa excepcional o sea me hacen un paréntesis como no tenemos una persona que maneje tantas técnicas ni pastel ni óleo ni acuarela ni acrílico ni todas esas cosas ni domine el cuerpo humano ni la anatomía en esa escala entonces al yo poder hacer eso y teniendo la claridad arranco con el tema del dibujo pero lo hago como tú dices de una manera natural ¿por qué? porque de alguna forma yo no tengo una preconcepción de lo que es la docencia yo lo hago como soy yo y empiezo a introducir cosas de los conocimientos que voy adquiriendo como en el camino pero ¿a dónde me conduce? me conduce a ser una persona flexible flexible me adapto a todos los estudiantes no tiene que ser que con el serio yo tengo que ser serio obviamente yo adopto un poco si la persona es una persona muy callada una persona que no no quiere interactuar conmigo yo también soy capaz de mantener la distancia con esa persona si esa persona no se me acerca a saludarme a decirme Juan Diego me gustaría conversar contigo tomarme un cafecito y si podemos hacer eso yo claro me encanta pero si no me plantea eso yo no lo hago no lo hago yo no tengo que o sea yo me planteé desde muy chiquito como que yo no tengo que buscar las cosas dejemos las que fluyan si hay un encuentro maravilloso si no hay un encuentro no pasa nada entonces en el asunto de cada persona si esa persona es divertida hablemos de lo divertido estás muy intelectual hablemos intelectualmente estás siendo muy obsceno ah venga hablemos obscenidades si quieres para mi no hay tabús entonces como que uno puede decir yo puedo dialogar con todos los niveles y creo que un buen docente en el caso de lo que yo he buscado para mi para mi realización personal está en que ese docente es una persona muy flexible en el video de Finlandia en el video de Finlandia que es muy hermoso los profesores y ahí lo dice una experta el profesor sobre el mismo problema digamos como podríamos tomar el ejemplo de Fabio de Fabio Pineda Fabio puede decir hombre un muchacho no entendió un mecanismo particular y lo explicó pues con sus pares con sus barras con sus cosas digamos desde el punto de vista más técnico como el discurso de la ingeniería entonces Fabio lo plantea primero en ese tópico y dice esta es la manera como en la teoría de mecanismo se trabaja ese tema quienes entendieron no entendieron listo entonces vean vamos a coger usted tiene una bicicleta ah muy bacán quienes tienen bicicleta quienes han montado en bicicleta tal cosa y se va para la bicicleta quienes no entendieron la bicicleta bueno usted que tiene ah usted tiene una máquina en la cocina venga entonces en ese video explica un buen profesor es capaz de dar sobre el mismo problema hasta 5 6 o más versiones distintas para poder hacer encajar los distintos estilos de aprendizaje que tiene cada persona entonces puede decir vamos a hacer modelos ¿por qué? porque es una persona que necesita componentes físicos vamos a hacer dibujos porque es una persona que se representa gráficamente vamos a hablar matemáticamente porque es una persona que puede hacer abstracciones mucho más profundas o con principios físicos o vamos a hablar en términos de materiales o vamos a hablar en términos de o sea es una persona un docente es una persona que puede flexibilizar su discurso sin dejar de ser lo que es porque no es que un docente no tiene que cambiar su personalidad para ser docente yo no tengo que estar en el circo del sol para explicar algunas cosas que tengan que ver con la diversión pero por ejemplo en el campo tuyo que estás trabajando en el área de mercadeo vos puedes decir frente a a una equis situación de interpretación del mercado o de una estrategia o de lo que sea tú puedes decir a ver vamos a hacer todas las analogías posibles alrededor de ese problema para intentar cubrir a todas las modalidades cognitivas que habitan mi espacio académico y creo que eso lo que te exige es una transformación en ti pero una transformación positiva porque es una transformación que va a doler les acabé de pasar una hojita a cada uno listo les voy a hacer un ejercicio para que sientan el dolor de la transformación individual papel y lápiz están listos los más hojas necesitan más hojas o en esa por detrás o si necesitan hojas nuevas por aquí van a hacer el siguiente ejercicio cuál es la mano levanten las manos diestras las manos con las que ustedes escriben con virtuosismo derecha 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 izquierda diestros 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 solo una persona pero no te preocupes hay una hay una proporción creo que es del 7% hay tú también además se pueden sentir orgullosos porque en todos los libros aparece que son más inteligentes que los diestros o sea que eso ya es un plus pues no lo no lo pueden tomar a mal bueno entonces van a escribir con la mano izquierda con la mano no hábil más bien con la mano no hábil entonces van a escribir yo les voy a hacer un dictado y van a escribir con la mano no hábil nosotros escribimos siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha van a escribir de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda es decir si vamos a decir por ejemplo eh desarrollo entonces vamos a tener que escribir al revés cierto con la mano que no es hábil y yo les voy a hacer un dictado ¿les parece? ok arranquen pues ¿están listos? y por favor muy buena letra o sea una caligrafía excepcional ¿listo? si como de plana como de plana por supuesto derechito hermoso o sea necesito que esto quede como entonces dice así acuerden que las letras están al revés escriben completamente invertido todo de abajo hacia arriba fácil fácil la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia no 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 voy a repetir voy a repetir la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia escriban pues escriban pues voy a volver a leer la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia a ver ¿qué está pasando ahí? arranquen hagan el esfuerzo la creatividad con medios diferentes la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia bien bonito pues una plana bonita pues no salgan con cualquier mamarracho ahí y de las formas de pensar la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar entender el papel que desempeña pues estoy leyendo la velocidad normal que una persona normal escribe ¿cómo vas? no, te repito no te puedes perder nadie se puede perder tienen que poner en acción esas neuronas y esa motricidad y de las formas de pensar de la inteligencia y de las formas de pensar entender el papel que desempeña el medio que utilizamos ya hay unos que están escribiendo muy rápido se ve que las neuronas están haciendo sinapsis ¿listo? entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón que uno le cuesta memorizar la frase y escribirla porque pareciera que hay unas áreas del cerebro que no logran involucrarse repito el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón punto ¿cómo vas? no, dele pues ¿dónde se quedó? no entonces le repito desde el principio la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar ahí vas bien hasta ahí vas bien ¿ya escribió todo eso? escriba López hágale hágale esfuerzo le duele le duele hay algo en el cuerpo que le duele entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante ¿cómo les fue? sí terminaron sí se te dislocó la letra en otra dirección bueno entonces ya terminaron ¿quién? me gustan habilidades prácticas en el medio que utilicemos les voy a pedir un favor la persona que lea los demás completamente en silencio no se atrevan a ayudarle ni a darle una sola pista empecemos con un candidato nos ayudas a leer el texto desde el principio por favor ¿qué? ¿no se le puede ayudar? nadie nadie puede decir nada dejemos lo que él él lea lee en voz alta léenos a todos bien claro nítido y la creatividad con medios la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la Fabio pasale el micrófono Fabio dale Fabio sigue la la lectura ¿el punto? ¿el terminó? dale eh bas basado en no me perdí me perdí no voy a no sé leer le pasas el micrófono a ella que está detrás de ti pero puedo empezar desde el principio es que no sé dónde iba arranca desde el principio porque como tú sabes mandarín entonces yo sé que no tengo la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar entender en papel que desempeña entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón para desarrollar nuestras nuestras habilidades creativas es necesario también que desarrollemos nuestras habilidades prácticas en el medio que utilizamos dale lúcete lúcete así como ella así y que leo dale lee a ver cómo te va la creatividad como medio la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la inteligencia y formas de pensar entender el papel que desempeña el medio que utilizamos para realizar el trabajo creativo para para desarrollar 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 no sé qué puse acá no sé posibilidades en el medio que utilizamos no me brinco unas palabras pero superfluidas dale cómo te va vuelvo y arranco sí arranca desde el principio a ver cómo te va la creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y las formas de pensar entender el papel que desarrolla el medio que utilizamos para para realizar el trabajo creativo es importante por otra razón para desarrollar nuestras habilidades creativas es es necesario también nuestras nuestras está siendo un poco como tú así mirando buscando un ángulo para la lectura nuestras habilidades desarrollar también nuestras habilidades no sé qué dice ahí en el medio que utilizamos ok a ver la pregunta clave aquí para que pasemos al otro asunto es esto que acaba de pasar pone a prueba y muestra que estamos haciendo una actividad no automática o sea están haciendo una actividad que requiere toda su conciencia todo su esfuerzo sobre el momento real de de volver a reconfigurar una forma de aprender a escribir a leer y a y la la coordinación del ojo con la mano eso significa que esa área que ustedes acaban de poner en acción la hicieron movilizar o sea la red neuronal esas neuronas que estaban viendo y que estaban moviendo con la mano no hábil están están tratando de decir dónde nos conectamos dónde está la red que necesitamos para que esto funcione con mayor eficiencia porque porque es como el entrenamiento yo tengo tres peloticas y empiezo la primera vez y se me caen y se me caen pero a la media hora o a la hora de estar ya la neurona se ha movido si ustedes la ven en tiempo real la neurona en tiempo real se ven los axones y las puntas en movimiento permanente hasta que hacen enlace con algún lugar y en ese momento empieza la verdadera sinapsis empieza que ustedes dicen ya aprendí montar en bicicleta que antes era arrancadas en bicicleta ponías un pie arrancadas el otro ponías el otro hasta que después ya no tenías que poner tanto los pies y el proceso neuronal se dinamiza aprender es transformar el sistema biológico no es memorizar no es retener información es transformar la estructura neuronal plasticidad neuronal donde se demora como tres horas aprendiendo a manejar una bicicleta que si voltea a la derecha a la izquierda y apenas aprende a manejar esa bicicleta cuando vuelve a coger una normal se vuelve a caer claro es como eso es un complejísimo yo creo que los neurólogos que trabajan en esos temas parte del problema que tienen es bueno como aprendemos cuando aprendemos y ni que decir nosotros como docentes y miren que cada uno de ustedes miren ellas dos como leyeron de bien o sea casi con una fluidez y Seba se fue con dos movimientos estaban mucho mejor ustedes estaban ah bueno la ventaja de las mujeres es que dicen que el cuerpo calloso es mucho más grande y la red neuronal entre ambos hemisferios es más poderosa por eso nosotros tenemos que hacer un paso a la vez para no enredarnos mucho Juan Diego y quisiera compartir por ejemplo también otro ejercicio interesante ajá compartir otro ejercicio interesante si alcanzan a leer no lo puedo ampliar más pero si si se alcanza a leer no importa el orden siempre y cuando la primera y la última estén correctas cualquier mensaje se puede leer independiente que cada palabra cada frase incluso esté desordenada se puede leer y voy más allá que es el otro incluso si uno no comprende los códigos es capaz de encontrarle el sentido buenísimo entonces por ejemplo ahí dice este mensaje es para demostrarlo exacto entonces hay una plasticidad del cerebro impresionante para adaptarse a ese tipo de cosas complejas super pero es importante cómo engaña el cerebro no yo es más la plasticidad de cómo el cerebro es flexible pero también yo leí en otro artículo también el cerebro se engaña va a lo que ve la próxima trata de aproximar y uno al interpretar se puede engañar pues la enla también cuando hablamos de los engaños como uno no me puede operar el cerebro pero por ejemplo es que el cerebro se llena de sus cuantos exacto los vacíos puede ser la habilidad la paciencia pero también el mismo cerebro que cae porque en esa aproximación en esa flexibilidad el mismo interpreta cosas que obviamente no son como el cerebro entonces la pregunta sería ¿será que vivimos engañados? la mayor parte del tiempo vivimos engañados y vivimos en el mundo que no es bueno si tenemos solamente 25 minutos podemos hacer un ejercicio rápido sobre en algunos pequeños grupos para tomar algunos casos de los retos que estamos mencionando a ver si podemos abordarlos y transformarlos pues podemos por lo menos plantear la posibilidad de mirarlo digamos que aquí tengan unos post-its por aquí otros con el propósito de que podamos tomar un caso un caso y lo puedan lo puedan abordar lo puedan mirar en términos de del conocimiento que ustedes mismos portan yo no voy a hacer sino algunas observaciones en caso de que me lo pidan pero quiero que ustedes mismos con el conocimiento que tienen porque porque quiero quiero hacer exactamente lo que lo que yo hago con mis estudiantes es yo confío en ellos yo confío en lo que saben confío en lo que en lo que saben en este momento y lo que no saben como tienen estrategias para descubrirlo y como en el en el proceso de conversación pueden surgir ideas y abordar aproximaciones que les dicen ah no entonces como es tu clase es así y así bueno entonces como podemos hacer frente a un a un modelo a un curso modelo que tenemos empezar que ese es el reto que tenemos empezar a generar el mayor número de otras opciones posibles y decir ah es que vos como dictas la clase magistral así tenés un libro tal cosa listo entonces como como podemos hacerlo en esas hojas que les pasé al principio hay unos tips de decir hombre será que yo les puedo enseñar a los estudiantes donde la ciudad es el aula no el salón entonces me los llevo y les digo muchachos la clase va a ser en el centro de Medellín o vamos a recorrer varios lugares de un centro comercial y vamos a la clase como si Fabio mencionara vamos a hacer un curso de mecanismos y nos vamos a ir todo un día de 8 de la mañana a 5 de la tarde por toda la ciudad y vamos a buscar en la ciudad todos los mecanismos es más si Fabio le dice todos de Oberol porque vamos para Barrio Triste todos vamos para Barrio Triste y nos vamos a meter a todos los talleres a mirar pedazos de motores de máquinas y todo el día es vamos a mirar tipos de mecanismos distintos y que ustedes los vean los pongan a funcionar y exploremos como la ciudad está llena de artificios tecnológicos que explican los mecanismos y ya después miraremos en el aula o en otros lugares abordar otras cosas entonces discutan sobre cual es uno de los de los cursos modelo que tengan ahí y ese modelo como pueden entre todo el equipo empezar a hacer el mayor número de variables y de sugerencias posibles para que ese curso desarrolle otro montón de ideas nuevas acerca de un modelo de enseñanza aprendizaje que no tiene un solo punto de vista tiene múltiples puntos de vista tantos como estudiantes puede haber en ese salón listo si ustedes si escojan ustedes alguno el que quiera poner el tema de tu curso o el de Fabio o el de cualquiera y cada uno empiezan ves que mi clase es como así 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 listo como podría ser y otro y por qué no te lo llevas por ejemplo para Hamburgo el puerto de Hamburgo tiene un montón de posibilidades o te lo llevas por ejemplo para Explora o para un museo en Bogotá o para un o hacemos un camping y nos dedicamos a hacer el curso en otro lugar entonces es abrir un montón de opciones porque acuérdense en que cuáles son los elementos de la enseñanza aprendizaje pongamos docente el estudiante elementos mediadores cuáles son el estudiante el contexto objetos de conocimiento ajá estilos estilos de aprendizaje metodologías herramientas técnicas estrategias los recursos dispositivos y herramientas de comunicación en términos de evaluación retroalimentación coevaluación claro no pero para que los tengan presentes o sea para que ustedes lo que estamos diciendo son las cosas que están en juego en una interacción de aprendizaje tengo una pregunta o algo para reflexionar en cuanto a esto que está planteando a lo largo de esta jornada de la semana de entender la postura de definir y dejarlo que sea que sea que sea que el mismo sea el que haga su discurso y el que desarrolle lo que tiene que hacer de acuerdo de pronto a un planteamiento cuando ya uno va a evaluar que va a evaluar uno o sea para mí entonces todos estarían bien todos sacarían cinco y de hecho Sergio de hecho yo pienso o sea de hecho yo pienso que para mí no debería existir la evaluación pues desde mi punto de vista porque tu creencia y todo lo que tú eres así eres y me parece que es una postura válida y lo que yo soy también es válido y lo que la otra persona es es válido entonces ¿cómo queda ahí la evaluación? con el video de Finlandia o me buscas ¿sabes qué tiene que ver? mira lo que decía Sergio ahora él estaba mencionando un montón de cosas que tenemos que replantear y reconfigurar porque porque el problema el problema está en nosotros parte parte de la pregunta que hay que hacer es esa si yo cambio de paradigma y pongo en el centro del proceso el aprendizaje al otro será el otro el que se evalúe yo seré copartícipe de la evaluación del en la medida en que podamos construir un diálogo en el que ambos pongamos la posibilidad de aprender juntos pero en esencia te voy a dar un ejemplo en el caso mío yo doy un curso en Cartagena de gestión por competencias y al final de la de la de la de la evaluación lo que yo hago es formulo unas preguntas que creo que deberían quedar claras producto de las 30 horas de trabajo las proyecto y les digo a ellos escriban las preguntas que no están en capacidad de responder claro las preguntas que creo que que debe dar evaluación hay evaluación por pares o sea ellos pueden hacer sugerencias comentarios sobre si él mira lo que le está diciendo comprendieron los conceptos principales si producto de las 30 horas esa es la evaluación exacto aprendimos que aprendimos como lo aprendimos y al final entonces yo les digo escriban las que no son capaces de responder entonces la gente de 10 preguntas identifica 2 identifica 3 entonces le digo yo ya ya está el examen usted saca 4 usted saca 3 con 5 etc pero ahí no va no para la cosa yo esas mismas preguntas más otras preguntas las meto en una bolsa y empezamos a hacer un conversatorio alrededor de esas 20 25 preguntas si la respuesta a esas 25 preguntas satisface satisface la necesidad que estaba propuesta a partir de los objetivos que acordamos al principio esa es la evaluación si quieren dejemos ese tema es más tiene más prácticas después lo miramos tratemos de explorar un poco en lo que nos interesa ahora y ahora miramos lo de Finlandia que ya lo tenemos capturado aquí para que oigamos un pedacito y lo vean con calma que creo que vale la pena verlo el fin de semana ustedes ya tienen ahí para que discutan tú dices yo tengo una clase por ejemplo ella me dice yo doy una clase de estadística las clases de estadística siempre se dan en este formato que pasa si yo le digo de un curso de estadística para no estadístico es en un contexto que no sea un aula para donde se los puede llevar como les puede contar la teoría de probabilidades de una manera que los estudiantes captan todos los conceptos fundamentales pero al menos cuatro cuatro o cinco posibilidades distintas no no en el caso de ella ustedes hablan con el caso de ustedes y toman decisión así exacta generar el mayor número de alternativas posibles a partir de un modelo de curso que digan nosotros enseñamos mecanismos en el salón y tenemos unos ejemplitos en modelos mecánicos más los modelos en el tablero y vos decís bueno y que pasa si nosotros programamos un viaje o recorremos la ciudad o hacemos otra lectura completamente distinta para la pedagogía de eso entonces la idea es que cojan un curso modelo que se da de una cierta manera y desarrollen el mayor número de otras posibilidades de abordarlo por ejemplo claro 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 yo voy a contar algo antiguo que cuando estudiaba periodismo no se me olvida jamás la profesora llamaba partícula reacción periodística el ejercicio de la vuelta salgamos en parte de cuando lo quiera y me va a escribir una crónica solamente con lo que se se me y usted con lo que se y usted con lo que se va y usted con lo que vuelve hermoso claro pero mira que ella entendió los estilos cognitivos que los estilos cognitivos están conectados con la gente que tiene más habilidades audiovisuales más habilidades auditivas más habilidades kinestésicas porque la metes al cuerpo claro claro metes el aprendizaje al cuerpo eso es lo que te digo si logras que los costos sean un asunto experiencial no sea una información de cerebro a cerebro sino que sea una cosa en la que venga montemos un producto y costeme ese producto que usted está fabricando diseñando para que tenga que meterse en un problema todo el semestre entonces así sea que uno no haga sino un solo producto la lección le va a durar toda la vida entonces ahí es complejo pero tenemos que empezar por alguna parte sobre todo por rompernos a nosotros mismos en los modelos de enseñanza y aprendizaje me imagino que Purdue debe tener una estrategia de educación hermano que nosotros nos tenemos que agarrar porque van en Fórmula 1 y nosotros pues el bus de escalera déjelo ahí déjelo ahí déjelo ahí échelo para atrás ¿cierto? ¿qué? y claro porque no es una angustia solo personal no es una angustia solo por la necesidad de control sino que es una angustia institucional o sea es el padre es el padre de universidad que te pone son las cuatro ya para que cerremos sí sí bueno paramos paramos aquí y seguimos la otra sesión terminamos un poco esta discusión pero me gustaría pero me gustaría que que Edison ponga tres minuticos el video para que podamos ver por donde va la conversación y nos vamos pero él tiene pero él tiene texto ahí tres minutos solo para que lean un poco lo que el tipo plantea desde el principio no desde el punto en el que él explica que él es profesor de Harvard y en el punto en el que él ya va a empezar a decir por qué va a empezar a estudiar Finlandia en este momento en este momento no hay audio pero miren silencio miren miren el título de la charla la educación en Finlandia se lo mandamos por entonces él es un profesor de Harvard que tiene una preocupación sobre la educación en Estados Unidos pero ve en Finlandia un ejemplo sobresaliente y él quiere ir a Finlandia para mirar de primera mano conversar con estudiantes con profesores con el ministro de educación con todas las instancias que es lo que está detrás de ese éxito de la educación de los muchachos y todo el documental empieza a plantear unas cosas bellísimas que como decía Sergio ahora nos va a romper un montón de paradigmas y nos va a hacer ponernos en otra perspectiva sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en educación muy bien yo les comparto en el entonces listo muchas gracias espero que me hagan un informe a partir de estas hojas pero escrito con la mano no hábil de abajo hacia arriba a partir de esta hoja Gracias por ver el video